Hola, bienvenidos a estos apuntes de tecnología para profesores. Bueno, entonces estoy acá en mi clase de prueba y vamos a estructurar mi curso. Ya pensé las unidades, ya las planeé, voy a tener tres unidades. Lo primero que tengo que hacer es crear el espacio para cada unidad. Para esto me vengo al botón acá de crear y le hago clic en tema. Escribo el nombre de la unidad, pongamos la unidad 1. Esos dos puntos porque podría ser más largo el título, pero dejémoslo así. La creamos, listo. Ya tenemos el espacio para la unidad 1, creemos la unidad 2, tema. Y dos puntos. Y le damos enter o al botón crear. Y creemos la unidad 3. Hacemos clic en tema y escribimos unidad 3. Muy bien. Ya tenemos entonces creadas las unidades. Pero noten que quedaron en orden descendente. La 3 está arriba, la 2 y luego la 1. Yo necesito que estén en el orden en que los estudiantes deberían encontrarlas. Entonces, muy sencillo. Hago clic sobre la unidad 1 y sostengo el mouse. La subo. Ahí quedó donde debe estar. Y ahora ya nos quedaron en el orden en que deberían estar. Perfecto. Ahora solo queda poblar cada unidad, llenarla con los contenidos que corresponden. Para esto, vamos a hacer clic en el botón crear. Y bajemos, por ejemplo, hasta material. Escribimos un título. Llamemos la introducción. Podemos escribir una descripción si lo necesitamos. Y luego agregamos el archivo que corresponde. Hacemos clic en agregar. Archivo. Desde mi computadora. Y yo aquí escogí ya unos archivos que tengo en una carpeta. Este vamos a insertar. Este que se llama introducción unidad 1. Le damos Enter. Y lo subimos. Listo. Ya tenemos el archivo arriba en la plataforma. Entonces, miremos estas opciones de acá de la derecha. Para todos los estudiantes. Y aquí dice que no tema, ningún tema. Abramos. Y acá están las unidades a las cuales podemos insertar ese archivo. Vamos a escoger la unidad 1. Y luego le damos Publicar. Como podrán ver, entonces ahora la unidad 1 ya tiene un primer archivo que sería la introducción. Y eso es todo por ahora. Próximamente tendremos más Apuntes de Tecnología para Profesores. Hasta una próxima oportunidad. Hola, bienvenidos a estos Apuntes de Tecnología para Profesores. En esta ocasión vamos a ver cómo transmitir audio y video a través de una presentación de pantalla en una videoconferencia desde Google Meet. Cuando le damos a la opción de Presentar Ahora, el sistema nos ofrece estas tres opciones. Todo mi escritorio, una ventana o una pestaña de Chrome. Y nos advierte que esa es la ideal para la transmisión de audio y video. Obviamente para esto tendremos que previamente abrir una nueva pestaña de Chrome y en esta el video. La podemos abrir desde el menú contextual. O utilizando el comando CTRL T. Una vez tenemos esta nueva pestaña, vamos a ir a YouTube.com Buscamos el video que queremos presentar. Escogemos cualquiera de estos. Esperamos a que se vaya el comercial. Lo pausamos y volvemos a la pestaña donde estamos haciendo la grabación. Entonces ahora podremos escoger Presentar Ahora. Y elegiremos la tercera opción. Aquí nos muestran las pestañas abiertas. Obviamente solo tenemos la de YouTube. La seleccionamos y nos aseguramos de que esta opción esté chequeada. Para que el audio pase junto con el video. Y luego solo tenemos que reproducir nuestro video y los estudiantes podrán escucharlo con el audio. Y eso es todo por ahora. Próximamente tendremos más Apuntes de Tecnología para Profesores. Hasta una próxima oportunidad. Hola. Bienvenidos a estos Apuntes de Tecnología para Profesores. La grabadora de voz. ¿Sabían que Windows en sus versiones 7, 8 y 10 nos ofrece una herramienta gratuita que es una grabadora de voz que entre otras cosas nos permite hacer todo esto? Bueno, vamos a explorarla. Abrimos el menú Inicio y escribimos Grabadora y en la completa. Entramos y nos aparece esta interfase. Le damos clic al botón Iniciar Grabación. Y el programa comienza a grabar nuestra voz. Cuando hemos terminado, entonces damos clic al botón Detener la Grabación. Y aquí le podemos dar a Reproducir. En este momento no lo vamos a escuchar porque yo estoy usando el sistema de audio para hacer esta grabación. Una vez tenemos el archivo grabado, hacemos clic derecho sobre él y nos ofrece estas opciones. Compartirlo, eliminarlo, cambiar el nombre o abrir la ubicación. Si le damos Enter allí, nos va a llevar a la carpeta donde fue almacenado el archivo. Y aquí lo tenemos. Lo podemos copiar, grabar en un disco duro o enviarlo por correo o por Google Drive a nuestros estudiantes. Los invito a que exploren esta fabulosa herramienta que les permitirá agilizar sus procesos de enseñanza. Y eso es todo por ahora. Próximamente tendremos más apuntes de tecnología para profesores. Hasta una próxima oportunidad.